Jembaum no permitirá que las amenazas externas desvíen el rumbo de un México pujante. La declaración de Elon Musk sobre la falta de sentido de invertir en México no ha sido bien vista por la mandataria mexicana. Sin dudas, las palabras del magnate sudafricano estadounidense servirán de incentivo para impulsar políticas que fortalezcan la confianza en el mercado mexicano. El compromiso de Jembaum con el desarrollo sostenible y la innovación posicionarán a México como un destino atractivo para la inversión, desafiando las predicciones pesimistas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La presidenta mexicana ha demostrado ser una líder visionaria que entiende el potencial del país y la importancia de exportar no solo productos, sino también confianza en el ámbito internacional. Su enfoque en la sustentabilidad y la modernización de la infraestructura es una clara respuesta a los titubeos de Musk. La inversión en México es una oportunidad, no un riesgo, ha dicho, enfatizando el valor que su país representa en el panorama manufacturero global. En un mundo donde la innovación y la inversión son piezas clave para el desarrollo, el empresario Elon Musk ha dejado claro que su visión para el futuro de Tesla y sus operaciones no contempla a México con los brazos abiertos. Con una actitud marcada por la incertidumbre, Musk ha declarado, no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar, refiriéndose a la amenaza de Donald Trump le imponer aranceles a los vehículos producidos en México. Recordemos que en septiembre pasado el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos sugirió que podría imponer aranceles superiores al 200% a los vehículos importados de México, al afirmar que su objetivo sería impedir la venta de automóviles de México a Estados Unidos. Esta sentencia, lejos de reflejar una estrategia empresarial sólida, revela una falta de compromiso con el desarrollo regional, especialmente en un país como México, que está en la cúspide de una reconfiguración industrial significativa. En vísperas de unas elecciones cruciales en Estados Unidos, donde la contienda entre Donald Trump y Kamala Harris es más cerrada que nunca, las palabras de Musk resuenan como un eco de la inestabilidad que podría venirse. Su advertencia se asienta en la idea de que las políticas proteccionistas del candidato republicano podrían desviar las rutas de inversión y provocar un retroceso en la manufactura no solo en México, sino en toda la región. Esto, por supuesto, no es más que una jugada arriesgada, que podría impactar la economía de millones de trabajadores que cuentan con las oportunidades que se generan gracias a la llegada de empresas como Tesla. Mientras Musk juega la ruleta con la economía mexicana, colocando sus intereses en la balanza y poniendo en duda la viabilidad de invertir fuera de sus fronteras, México cuenta con una líder que apuesta por su gente y su crecimiento. Jim Bob, con una clara visión hacia el futuro, ha desafiado a Musk, recordándole que en México hay espacio fértil para la inversión, la innovación y, sobre todo, el trabajo digno. Con el verdadero fuego que está jugando Musk no es solo el de las políticas económicas. El futuro pertenece a quienes se atreven a avanzar y Jim Bob está lista para poner a Musk en su sitio. La innovación no puede ser reacia y México tiene mucho que ofrecer. El tiempo de la incertidumbre se está acabando, y aquel que no lo comprenda estará jugando con fuego en un terreno que podría volverse incontrolable. Recientemente, Jim Bob cuestionó las razones del magnate estadounidense Elon Musk para evaluar la viabilidad de una fábrica automotriz de Tesla conocida como Gigafactory en México. Hay que ver si realmente la razón es la elección y lo que dijo Trump en su candidatura a la presidencia, o pueden llegar a ser otras razones particulares de Tesla, declaró la política mexicana en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. El hombre más rico del mundo dijo en una llamada con analistas que Tesla está evaluando si es viable poner la fábrica de autos eléctricos en el estado de Nueva León ante la amenaza del candidato republicano Donald Trump de imponer aranceles a los autos hechos en México de 100 a 200%. La presidenta de México mencionó que desde el anuncio en marzo de 2023 a la fecha no han habido muchos avances. En octubre de 2023, Tesla pidió al gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García, infraestructura necesaria para comenzar la construcción, principalmente un gasoducto, acueducto, redes eléctricas, vías vehiculares y ferroviarias. Jenbaum defendió el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, porque favorece a las tres naciones y ve muy difícil que el próximo presidente de Estados Unidos, sea Trump o la aspirante demócrata Kamala Harris, imponga aranceles automotrices. Tras el mensaje de Jenbaum, el gobierno de Nuevo León emitió un comunicado en el que mencionó que ha cumplido los compromisos con Tesla, la cual tiene una inversión importante en el Estado, pero no precisó una cantidad. Además, añadió que ha trabajado de la mano de la empresa, planeando la infraestructura y el desarrollo de sus proveedores, incluso con la intención de crear un polo de desarrollo económico. La autoridad estatal comentó, no ha recibido ningún aviso formal de la compañía y si en algún momento decide ajustar su cronograma de trabajo por circunstancias ajenas a la entidad, lo comprende y respeta. Por parte del gobierno del Estado, está todo listo para la llegada de Tesla y muchos de sus proveedores ya están invirtiendo y produciendo en la entidad, agregó en el documento que se hizo público a mediados de este año. Horas antes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había declarado que el comentario de Musk no era serio porque la declaración de Trump ocurre en el marco de las campañas, donde hay mucha retórica. El exmandatario mexicano expresó que Tesla debe tener otro plan de negocio, porque empresas como la de Musk muchas veces no producen, sino especulan, dijo el entonces presidente. Van a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores y ya la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en el mundo. La especulación financiera no es realmente un signo de prosperidad, declaró en aquel momento López Obrador. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero, que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace es está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.